Finalmente no alcanzó los votos. Se necesitaban 33 votos favorables para que la sala diera luz verde a la propuesta del presidente de la república de nominar al abogado José Morales Opaso como nuevo fiscal nacional. El nombre de Morales, quien obtuvo 17 votos en la Corte Suprema, era resistido por un grupo de senadores, quienes cuestionaban su actuar en causas pasadas como el caso Cascadas, la colusión de las farmacias, entre otros. Por otro lado hubo coincidencia en la sala de la importancia de este nombramiento, dado el contexto de aumento de la delincuencia y el crimen organizado. Finalmente solo 31 votos tuvo a favor sin poder alcanzar lo requerido. Ante el escenario la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, agradeció el apoyo de los senadores que respaldaron la propuesta y señaló que seguirán con el proceso institucional establecido en estos casos. La propuesta de su excelencia el presidente de la república para el nombramiento fiscal nacional por la afirmativa 31 votos, por la negativa 6, abstenciones 8. En consecuencia se rechaza la propuesta de su excelencia el presidente de la república por no haber alcanzado el quórum establecido en la constitución. Yo dije, ha sido un lobby descarado. Lo hemos vivido aquí. En el día de hoy ha sido a continuado. Yo no lo había vivido en mi año de vida parlamentaria. Respecto a la trayectoria, a la experiencia que dice de Olazio Morales, no hay ningún cuestionamiento. Pero yo creo que aprobar hoy día a Olazio Morales sería tropezar de nuevo con la misma piedra. Y esa responsabilidad avisada no la podemos permitir como país. Creo que la persona, que José Morales lo fui a escuchar personalmente, reúne los requisitos de liderazgo de capacidades para poder enfrentar una tarea de esta naturaleza. Pero el tema de fondo es el que importa. Aquí está en juicio una forma institucional de resolver autoridades o tiene que ver con los méritos o no méritos que algunos puedan pensar respecto de los nombres que se planteen. Esto ha sido largamente discutido. Esto no existe solamente en esta institución distancia. Existen medios compartidos en la elección de la Suprema, medios compartidos en la elección de la Contraloría. Y de alguna manera busca que la separación de poderes funcione y que tenga contrapoderes. Yo voy y sé que probablemente no reúna los votos el fiscal para ser el fiscal nacional. Voy a respaldar la decisión por una sola razón, presidente. Porque todos los que pudieron haber hablado cuando se nominó la quina, guardaron silencio. Y hablaron y señalaron cosas en la prensa que no dijeron antes de que el presidente pudiera tomar la decisión. Y aquí hubo un proceso en que la Corte Suprema de nuestro país nomina a una persona después de haber revisado todos, todos sus méritos, todas sus cualidades. Soy crítico respecto de cómo llevó causas que me parecían a mí muy importantes. Y creo que en una situación más fácil de manejar en el Ministerio Público, su nombre era posiblemente un nombre calificable. Pero creo que en el momento actual, e insisto mucho en esto, en el momento actual, en una crisis que a mí me parece que es profunda en la Fiscalía Nacional, en el Ministerio Público, se requiere otro tipo de liderazgo al que pueda ejercer él. Esa es la única razón que a mí me lleva a decir y a rechazar la propuesta, a decir que no a la propuesta. Este proceso ha sido un proceso deliberativo, transparente, que se ha dado de cara a la ciudadanía y que esperaremos como Ejecutivo, por tanto, seguir con el proceso institucional. Este proceso sigue con la Corte Suprema teniendo que reemplazar a la persona que ha sido rechazada y el Presidente de la República enviará un nuevo nombre para poder ser ratificado, aprobado o no por este Senado. Según establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, ahora corresponde que la Corte Suprema complete la equina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, para lo cual tendrá un plazo de 10 días, a menos que sea necesario convocar a un nuevo concurso en cuyo evento el plazo se ampliará a 15 días. En tanto, el Presidente de la República y el Senado dispondrán en cada caso de un plazo de 5 días para el cumplimiento de sus respectivas funciones, es decir, proponer a un candidato y ratificarlo o no respectivamente. Más informaciones en nuestra programación en senado.cl, en Senado Chile en Instagram y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile.